Rona Ortigosa y ahora con Caranche Quiero dedicarte mi canción como gotitas de amor que llegue a tu corazón Para así rociar esta semilla de pasión que hoy germina y que crezca nuestro amor Y que crezca nuestro amor Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece Fernando Gámez, un abrazo Quiero amanecer a ti juntito, despertarte comecito recorriéndote tu piel Quiero sumergirme en tu mirada, quiero bañarme en tus aguas del deseo y del querer Del deseo y del querer Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece Yo quiero tenerte amor mío para siempre, no quiero perderte, eres mi vida, eres mi suerte Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece ¡Antonela! ¡Esta es pa' ti mi vida! Húndeme tus brazos, quémame tu lavar diente, no apagues la llama de este amor que crece y crece